El universo mecánico La variedad de fenómenos existentes en el universo pueden describirse mediante cuatro fuerzas la fuerza nuclear fuerte la fuerza nuclear débil la fuerza eléctrica y la fuerza de la gravedad estas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza a través de nuestras charlas hemos estado jugando con una especie de enigma filosófico el núcleo central de todo lo que hemos hecho ha sido la segunda ley de Newton que dice que una aceleración es producida por una fuerza que actúa sobre una masa pero aparte de la ecuación misma no tenemos idea de lo que significa fuerza ni tenemos idea de lo que significa masa supongan que les dijera que acababa de hacer un gran descubrimiento científico he descubierto que Garglesnap es igual a Quibledan por la distancia como ven no les impresiona no les impresiona porque no he dicho que es un Garglesnap ni tampoco he dicho que es un Quibledan pues lo mismo ocurre con la segunda ley de Newton de no saber que son la fuerza y la masa la segunda ley no tiene mucho significado y no obstante no hay duda de que hemos progresado hemos calculado trayectorias y órbitas y sabemos por qué todos los cuerpos caen igualmente acelerados y eso es un material bueno y sólido no es ningún juego de palabras filosóficos sobre Garglesnap y Quibledan pero ¿cómo lo hemos hecho? hemos presentado y hemos descrito otra teoría la ley de la gravedad la ley de la gravedad es una clara independiente y explícita descripción de un tipo de fuerza todos los progresos alcanzados no provienen sólo de esta segunda ley sino de poner la fuerza de la gravedad en esta segunda ley lo cual hace surgir una pregunta obvia la pregunta es ¿cuáles son las otras fuerzas? ¿cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza? y este es el tema que vamos a tratar hoy este es el Instituto de Tecnología de California en Pasadena en el laboratorio Kellogg de Radiación Charles Barnes y sus colegas investigan sobre el núcleo de los átomos estudian el verdadero corazón de las estrellas y con los aceleradores del instituto observan las fuerzas fundamentales de la naturaleza la ciencia y la tecnología avanzan a pasos cuánticos y a pesar de estar en la era del espacio las ecuaciones de Isaac Newton no están olvidadas aquí por ejemplo fuerza igual a masa por aceleración sigue en vigor y funcionando bien de hecho F igual a M A es el principio operativo de este acelerador una máquina con la que probablemente el padre de la mecánica clásica nunca soñó y aquellos que hoy continúan los experimentos de Newton perciben otro principio operativo de la naturaleza toda partícula de materia todo desde el borde exterior de la galaxia más lejana al núcleo de un átomo está sujeto a cuatro fuerzas fundamentales en un mundo complicado y confuso hay o así lo parece muchas fuerzas diferentes en juego sin embargo los científicos pretenden reducirlas a una sola o al menos a unas pocas en el corazón del átomo residen dos fuerzas fundamentales otra fuerza no conoce límites en el cosmos y la cuarta mantiene la materia unida las fuerzas fundamentales en el núcleo del átomo reciben los nombres de fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil la fuerza nuclear fuerte mantiene unidos protones y neutrones dentro del núcleo es tan potente que puede superar la repulsión natural de los protones y este poder puede liberarse en las reacciones nucleares de forma indirecta la fuerza nuclear fuerte incendia el incendio